Buenas tardes Dale, dale, duro pato Dale, dale, que ya no tomaste Dale, dale, dale Corrige suave Corrige suave Uno acá al suelo nada más Te abriste para allá No veo Debajo, debajo Acá Si le vas a pasar por arriba con una rueda, no Pásalo pegado para allá Aquí no hay nada Aquí tiene mucho espacio Dale para allá No te le vayas a montar Dale, dale Mira la pierna que tiene que evitar Dale, dale Dale, para la derecha Para la derecha, para la derecha Mira ¡Dámela! Suelta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te falta? ¿Cuánto te falta? ¡No, no, no! ¡Dame la otra cincha! ¡Dame la cincha! ¡Toma, con esta llega! ¿Con esa llega? ¿No te llega? Está mal enrollado el macho Ahí está la amarilla Utilízala como abraza árbol Utilízala como abraza árbol Utilízala como abraza árbol Esta, esta, esta ¡Dale, Rubén! ¡Dale, Rubén! ¡Dale, Rubén! ¡Lo dos, lo dos! ¡Ahí está bien, ahí está bien! ¡Para no llega! Ponlo más abajo, ponlo más abajo ¡Recoge! 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 ¡Nada más! ¡Nada más recoge! ¡Tracción! ¡Ey! ¡Casi! ¡Déjalo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahora que está recogiendo! ¡Viva! ¡Nada más! ¡Para! ¡Para, quince! ¡Para, quince! ¡Para, quince! ¡Maricu! Móntate, móntate Angelito ¿Quedó bien a este ese hincha? Listo ¿Quién?